vamos a reaccionar el vídeo de strange world disney plus a ver están usando los mismos personajes están reciclando y no inventes como se llaman estos del que tiene el racón al barco como se llama las guardias de galaxy son estos nuevos no sé si parece están reciclando en la historia la historia parece que están reciclando si se parecen sí y así están reciclando muchos hormonas para se miran bien están reciclando mucho pero están bien porque éste se parece al al mundo ese que sale con la una chamaquilla que era candy no sé qué algo así no que salían por los videojuegos y la que llegó se parece a los de mulan a los de can si están las de canta pues sí por la cien los mismos de encanto se parecen mucho si la están reciclando mucho pero está bien la animación es que si te gustan las cartas te gustan no pero es que se trata que se trata que se trata que el strange world no siempre de que hace de que como que van a salvar algo al planeta no no el planeta propone a rescatar algo del planeta pero en sí no me di cuenta porque lo está criticando a ver de caminarlo otra vez aunque pues así así para mí exactamente y un minuto a veces el canto no sé qué fueron a hacer ahí nomás están en un gran danger me imagino que se van a atacar a la tierra pero no se ha mirado una amenaza yo creo que es la mena no tampoco sí porque está en un mirador el antagonista son como los cuando atacaban los animales para que van a atacar antes cuando esté como se llama space troopers que van a atacar antes me imagino que van a ir a salvar a la tierra antes de que lleguen los aliens aquí a la tierra porque jugamos la tierra está en un gran peligro vámonos para allá atacar a atacarlos pues son los monstruos estos me imagino que son estos porque está vivos no pero imagino que era estos van de ser los ellos van a ser los que van a querer conquistar la tierra me imagino mira el único antagonista que miraba ya te vias porque están en su planeta sí pero van a ir porque van a hacer porque dicen que la presidencia es mala pues yo digo que la tengo que ver porque no entendí la verdad para el trabajo está bien se miran muy bien los monos medio medio manita arriba hasta que no la mire me intrigó para verla porque en realidad no sé qué lo tienes qué es lo que van a hacer en realidad no sé ya lo miré otra vez y no sé en realidad vamos a ver qué pasa vamos tiene que verla está muy bien porque no hay que criticar nada antes de mirarla pero por ahorita por la historia media manita arriba la trabajo manita arriba pero hasta que no la miro puedo criticar y si no sirvió pero está bien por lo por lo por ahorita aunque así nos vamos